Las leyes de la naturaleza son ineludibles. No existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas. Pensemos, por ejemplo, en una de las más importantes, la ley de la gravedad o atracción de los cuerpos. Según esta ley, todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que es mayor cuanto mayores sean sus masas y menor la distancia que los separa. Gravedad. No se necesita nada más para ponernos en movimiento. Desviarnos de nuestro camino. O desintegrarnos. Bienvenidos al mundo de... Las leyes de la termodinámica.